Tu vaga tampoco tiene que comer porque me deja de hambre, More. Hola, More. 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 Morena, Morena. More. ¿Me está faltando alguien? Ahí está. Pilar. Y Luca. Y Pilar, bueno, lo sé. Pilar. Y Luca. Vení a Upa Mío. ¿Qué es la Luca? Hola. 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 Hola, el cine. Acá está Guambi. Hola, Guambi. Vamos a ver los payasos. A ver, Guille. Hola. María. Hola, María. Vamos a ver los payasos. Sácate la campera que hace calor acá. Bueno. Ya vas a empezar el próximo año. Vas a venir conmigo, pero vas a venir a ver cosas de más grande. Pero bueno, este te va a divertir porque es divertido. Es divertido para ganar. Hola. 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 Hola, More. ¿Cómo va? Vamos, que vamos a ver los payasos. Vamos a ir. Listo. ¿Va a empezar? Sí, vamos. ¿Vas a ir para chiones? ¡Ah! ¡Chilines! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todos. Un libro. ¿Qué están haciendo todos? Muy bien. Eso. Y de repente yo me empiezo a sentir muy parada. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tantas veces pasamos ahí. Ahí está muy linda del amigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos con la obra, por su caso. Eso. Es el entero, mirá. Vamos con la luz. Es solo. Vamos con los carados madros. Es una actitud. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, vamos con la máquina. Vamos, pues, les voy a irnos, chicos, abrumamos el esposo. Bien poquito. Bien, limpio ahí. Listo. ¿Sacalo eso? Señor. Ahí va. Ahí va. Ahí, lo tenía adentro, vamos. Eso no tenés que soltarlo. Ahí va. Eso va a perder. Y chaqui lo dire tándame, ¿eh? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Con el Luka, miren, a la Expo Deporte. ¿Todo bien? ¿Por qué no querés salir? No quiero. Con las copas que tiene Peñarol. ¿Eh? A mí me tienen que filmar. ¿Luka? ¿Dónde está Luka? ¿Quién está? Me lo agradezco. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mati! ¿Cuál son? Bueno, ahora está en un stand como la gente, según Nornela, que es el stand de Peñarol. Creo que Luka está ganando por afán, llevan dos goles que veo en un minuto, no sé. Veremos que después me cuente. Con el tigre, con el logo, con la mano de dimensión. ¿Qué golazo? ¿Vol? Sí, pero no, qué golazo de Legendary. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tienes un plato! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Déjalo! 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 no tienen nada ¿pero viste? me sube ¿cómo andan?